bienvenidos al canal cámaras de seguridad mi nombre es Héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir un conjunto de vídeos que es con respecto a las cámaras ip dentro de mis baterías de vídeos no dispongo de cámaras ip el primer vídeo que vamos a ver es cómo poder cambiar la resolución supongamos que tú tienes una cámara ip de 2 megapíxeles y el dvr tri híbrido no te soporta los 2 megapíxeles y no te dice que le puedes poner de 1 megapíxel o de 1.3 megapíxeles esto el día de hoy se está viendo y se va a ver mucho que compras hoy el grabador el tri híbrido y no se ve bien no te sale la imagen no te sale la imagen compras una cámara de 2 megapíxeles no te sale la imagen y la recomendación es que le bajes porque porque puede ser que el dvr tri híbrido no lo esté soportando aunque tú tengas el tipo de canal te digan o aunque el tipo de canal te diga que si lo soporta al no verlo bájalo para ver qué es lo que sucede bien como lo hacemos con el internet explorer yo voy a colocar vamos a colocar la dirección ip que tengo de la cámara a través del cable de red utp estoy utilizando una cámara que utiliza el software net super line web entonces aquí por default va admin no va a ningún tipo de contraseña le pongo que no quiero que sea predeterminado esto es para visualizar las cámaras dentro del firmware que tienen las cámaras ip rápidamente con esto lo puedes hacer para visualizar la cámara con este incompleto o principal sub string y detener pero esto no es el punto como dentro de device de disco de dispositivos yo voy a tener que ingresar ya estoy dentro del firmware porque porque aquí también igual que los grabadores también las cámaras ip tienen su propio programita para manejarlo puedes configurar colores etcétera no pero bueno en el tiempo ante este tema va a ser sobre lo que corresponde a bajar la resolución entonces tengo setting tengo fíjense en la parte de acá arriba récord para grabar y tengo sistema dentro del sistema lo voy a ir a un coro ese viene a ser la ruta para que tú puedas bajar me dice que la cámara uno tipo de grabación y aquí aquí tú le puedes grabar por ejemplo que yo tengo actualmente estoy conectado simplemente es una cámara con audio una ip con audio y meses 720 de un megapíxel pero me dicen que si yo necesito lo puedo bajar bajar de resolución de igual forma que divertía 1080 la puedo bajar a 720 y le que me he dado cuenta que algunos deberes vívidos como les comenté te pueden decir que si soporta pero verdaderamente no lo soporta entonces con estos pequeños tips espero que te pueda servir algún momento no te olvides de visitar nuestro sitio web ahí hay información muy actualizada para que te vayas poco a poco familiarizando sobre estos temas un abrazo nosotros también igual que tú y si son clientes usuarios finales nosotros instalamos vendemos asesoramos y damos un mantenimiento lo relacionado a cámaras de seguridad gracias